El 20, el 30, que dependía de la decisión de ellos, en ese momento yo tomé la decisión de salir al exilio, que no se me había ocurrido nunca, y lo hice pues en los primeros días de enero. Ahora, mientras tanto, otros compañeros salieron bajo diferentes niveles de presión, pero la mayor parte de nuestra relación se quedó en Nicaragua, aquí está en Nicaragua, por aquí está Maynor, Carlos Herrera, están en Managua trabajando en nuestra redacción, nuestra redacción está ocupada físicamente, estamos en otra parte que no compartimos, que no revelamos, al final de cuentas el espacio físico no es lo fundamental, yo lo dije en algún momento, pueden robarse todos los equipos de confidenciales de la redacción, nuestro medio está en el corazón de los periodistas, en la voluntad de seguir haciendo periodismo, trabajo, trabajamos bajo condiciones muy precarias por la presión, o sea, la presión contra los periodistas de confidencial y otros medios de Nicaragua no ha cesado, hay que tener mucha cautela para no ser detenido, para no ser capturado, trabajamos de manera remota, y yo en Costa Rica tengo que decir, bueno, Costa Rica es un país que ha cogido a más de 70 mil exiliados, pero en particular he tenido un apoyo, una solidaridad extraordinaria de colegas de Costa Rica, de medios de comunicación y particularmente de Telética, gracias a Ignacio Santos, director de Telenoticias de Telética.